Oh 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 Sigir Aria Yankee Yao Oh 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 Sigir Aria Yankee Yao Yo soy grandi Sigir Aria Yankee Yao Sigir Aria Yankee Yao Talento de barrio Oh 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 Come on ¿Qué tengo que hacer pa' que el vuelva conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Yo solo recuerdo acá Para mí la vida no tiene sentido Si te vas, ¿qué tengo que hacer? Tú estás en mí, cada minuto que pasa Se convierte en lágrimas ¿Cómo detener el tiempo para que la herida sale? Si todavía está herida, dime por favor ¿Qué tengo que hacer? Después de recorrer el mundo entero Me fijé que no es fácil encontrar un amor como tú No, 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 una en un millón No, 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 dime por favor ¿Qué tengo que hacer? Sí, sí, mi paisa, te extraño aquí en mi cama Quisiera tenerlas a las tantas en la mañana Sale el sol y no siento el calor Se enciende el recuerdo del dolor Y es porque no te tengo a mi lado Wow, baby, tú solo dime Dime lo que hacer pa' que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas Mid-bra-re-enar ¿Qué tengo que hacer? ¡Qué puedo hacer si puedo ver tiempo correr? ¡Va a amanecer y sigo aquí sin tu querer! Aún tengo fe, vuelve que me matan los celos ¿Qué tengo que hacer? Jamás quise lastimarte Perdona, morena Dame la oportunidad de hablarte Perdona, morena Te juro no fue mi intención Perdona, morena Vuelve, libérame de esta prisión ¿Qué tengo que hacer? Tendré que devolver El cariño que me dabas Y no dar marcha atrás No habrá tu amanecer Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Aguanta, aguanta Aguanta el golpe Síguelo más Aguanta, aguanta Aguanta el golpe Síguelo así Aguanta, aguanta Aguanta el golpe Síguelo más Aguanta, aguanta Aguanta el golpe Síguelo así Síguelo así Taddy Yankee Aguanta, aguanta el golpe Síguelo así Aguanta el golpe Síguelo así Taddy Yankee Taddy Yankee Taddy DADdy Taddy DADdy Taddy DADdy